muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog o tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de miradilla fantástico juego ps4 jugar legacy estándar por 29 euros pero con el cupón descuento la primera compra por 19 euros lo tenemos de hecho yo mismo ante este buen precio yo mismo lo he comprado y sin ningún tipo de problema vale como digo con nueva cuenta sino porque el dinero es 74 seguirá siendo un precio muy bueno la descripción del vídeo como siempre es un enlace que llevará hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto características y especificaciones buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevará hasta aquí le haremos donde pondré añadir a la cesta comprar ahora añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós